Este operativo consiste en la medicina quiropráctica, que es más bien conocido como la medicina que trata de otros problemas de la columna vertebral, las alteraciones y el sistema nervioso, con la finalidad de manejar todas esas tolerances, no hay ningún tipo de medicamento. El operativo médico de la decimonovena entrega de la jornada de medicina quiropráctica llega hoy al municipio de Villarriba a través del Ministerio de la Juventud y la Fundación Social. Totalmente gratis. ¿Su nombre? La honestidad. Las expectativas son muy buenas porque el pueblo de Villarriba ha acogido muy bien lo que es este operativo, que por primera vez llega a este pueblo de Villarriba gracias al Ministerio de la Juventud. Nosotros como centro tecnológico estamos dando apoyo a lo que esta jornada quiropráctica, aquí viene todo el mundo y todo el mundo se examina con los médicos. Hay que destacar que tenemos hoy más de 16 médicos canadienses especialistas en el área.